Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pasión Ciclismo. Mañana se corre la sexta edición de la Cours Baile Tour de France en Pau, con un recorrido de 121 kilómetros. En los Pirineos franceses será un circuito de 25 kilómetros al que le darán 5 vueltas y cuyo punto focal es el Cote de Gelos de 1,1 kilómetros al 7,8%, que se subirá en 4 ocasiones. El recorrido tiene un desnivel positivo de 1,755 metros y en el último kilómetro hay una pared con rampas del 17%, por lo que si allí llega un grupo reducido, esa pared será juez de la carrera. En cuanto a las favoritas les traemos tres, todas de ellas de los Países Bajos, la máxima es Marianne Vos del CCC Leaf, que viene de ganar cuatro etapas en el Giro Rosa solo hace un par de días y en recorridos similares a este no tuvo rival en aquella carrera. Anna van der Breggen, la campeona del mundo del Boyles Dolchman, también corrió el Giro y obtuvo una victoria pero en un final en alto. Se le vio un poco por detrás de vos en cuanto a ritmo, pero este tipo de perfiles también se le dan muy bien. La última de esta lista es a Nemyek van Floyten, del Mitchelton Scott, defensora del título y flamante campeona del Giro Rosa, en el que también ganó dos etapas. Esas fueron una crono individual y una montañosa. Siempre hay que tenerla como una de las favoritas en cualquier carrera en la que participe. Otras ciclistas a tener en cuenta son Lizzie Dijkland de Trek Segafredo, Cassianie Badioma de Canyon's Ram y Chantal Black de Boyles Dolchman. Por Colombia estará presente Paula Patiño, la revelación de este año del circuito World Tour. La colombiana hará parte de Movistar Team y tras su excelente Giro buscará estar con las favoritas en el momento decisivo de la carrera. Esta carrera será transmitida en diferido a las 8 y 30 am por señal Colombia, ya que la carrera en sí finaliza a las 5 y 30 am, por lo que en esa misma ciudad se llevará a cabo la contrarreloj del Tour de Francia. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre les agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.